Hola, mi nombre es Rebeca y les voy a hablar sobre fotografías digitales para tu espacio cultural. Nuestras fotografías en nuestras plataformas digitales tienen una gran importancia ya que es por medio de ellas que nosotros podremos conectar con nuestra audiencia creando sensaciones y experiencias. Es muy importante que al momento de crear material desde una fotografía para nuestras redes sociales, éstas tengan una identidad gráfica y sean coherentes entre sí. Para esto existe una herramienta que se llama manual de marca, que no todas las empresas, marcas e instituciones cuentan con ella. Sin embargo, es básicamente una guía que nos va a decir qué tipos de colores ocupar, qué tipo de diagramaciones hacer y cómo vamos a hacer que nuestra marca alrededor de todas nuestras plataformas tengan una imagen coherente. Si es que no contamos con un manual de marca, es súper importante definir colores. Tener una guía de colores en los que nosotros digamos perfecto, estos son los colores que vamos a utilizar para editar nuestras fotografías, para agregar marcos, para agregar diseño, etcétera. Vamos a partir hablando sobre tips básicos para fotografías de redes sociales. El primer tip es tener una buena cámara. Algunos de nosotros vamos a contar en nuestro equipo con cámaras profesionales y además con un profesional fotógrafo que nos va a ayudar a hacer este trabajo. Si no contamos con eso, nuestro dispositivo móvil en muchos casos va a bastar y a sobrar. Hoy en día la tecnología ha llegado a un punto en el que con el celular podemos sacar realmente buenas imágenes para nuestras plataformas digitales. Quizás no tanto para nuestra página web que necesita resoluciones más grandes, pero para redes sociales está impecable. El segundo tip básico es la composición. Es súper importante al momento de sacar una fotografía saber exactamente para qué va a ser utilizada esa fotografía, porque de esa forma sabemos qué elementos vamos a destacar y qué elementos no. Queremos que sea una fotografía minimalista, entonces nos vamos a preocupar de que haya un elemento destacado frente y contra un fondo que sea más bien plano. Si queremos tener una fotografía sobre la experiencia del museo, por ejemplo, o alguna actividad, vamos a tratar que se vea movimiento. Entonces vamos a llenar la composición de distintos elementos. Otro tip es el tema de la luz. Esto es algo complicado porque no todos lo manejamos bien y hay que entender que nosotros tenemos que al momento de sacar una fotografía tener muy buena luz. Por ende es súper importante que terminado este curso ustedes agarren el plano de su espacio cultural y vayan viendo en qué horarios llega la luz de mejor manera en cada espacio. De esa forma ustedes van a saber en qué horarios sacar fotos y éstas van a salir de mucha mejor manera, con mucha mejor resolución, y además van a poder variar mucho más con los contrastes y la luminosidad postproducción, porque no se van a perder detalles porque haya mucha sombra o mucha luz, ¿ok? Después tenemos la postproducción. En esta les voy a también, más adelante, a mostrar algunos tips para que ustedes puedan tener herramientas que son completamente gratuitas que nos van a ayudar a postproducir imágenes. Lo ideal es no postproducir tanto una fotografía, ya, tratar de dejarla lo más limpia posible al momento de capturar la imagen, para que no necesitemos tantos recursos después para poder arreglarla. Tienen que tener en consideración que mientras más larga la postproducción, más calidad puede perder la imagen al ser tan procesada y además vamos a tener una importante pérdida de tiempo, siendo que podemos sacar una imagen perfectamente limpia en una fotografía. Los errores comunes al fotografiar tienen que ver, uno, con cortar articulaciones, ¿ya? Al momento de sacar fotografías, sobre todo de estatuas, estuve navegando ahí en algunas redes sociales de museos de acá de Chile y todo, se tiende a cortar articulaciones, ya sea de estatuas o de personas. Cuando nosotros sacamos fotografías profesionales, tenemos que cuidar mucho eso, no cortar codos, o sea, más que no cortar codos, no cortar justo la imagen en los codos, no cortar justo la imagen en cualquier tipo de articulación, ¿ya? Siempre, si es que tenemos que cortar la imagen y está cercano acá, vamos a tratar de cortarla acá o bien acá. Perfecto. Después, otro error común, no enfocar, ¿ya? El fotógrafo, el fotógrafo profesional lo sabe hacer, la cámara profesional lo tiene automático y manual. El celular lo tiene automático, pero no siempre enfoca lo que nosotros queremos enfocar. Entonces, esto es súper simple, basta con hacer clic en la pantalla, en la parte en que el elemento que queremos destacar está. De esa forma, la cámara del celular automáticamente se ajustará para mejorar la imagen de ese elemento y enfocar solamente lo que queremos que se vea más. Después, tomar fotos, perdón, a contraluz. Esto es un error súper común que puede ser que sea a propósito para dar como un fin más artístico, para dar sombras, para jugar con la luminosidad, pero siempre tenemos que tener en consideración que al momento de captar un elemento, la luz tiene que ir contraria a ese elemento. Es decir, si nuestro elemento está acá, la luz tiene que estar así. ¿Y dónde nosotros nos tenemos que situar para sacar la fotografía? Acá. Tratando, obviamente, de no generar sombra. La luz ideal para sacar una fotografía con mucha luminosidad y que no se tida en detalle, siempre va a ser arriba. Entonces, las mejores horas para grabar y para sacar fotografía siempre van a estar alrededor de las 12 de la mañana, cuando el sol está justo arriba. Y el otro error es encuadrar mal. Muchas veces nosotros no tenemos en consideración los formatos de las redes sociales al momento de sacar fotografías y cuando vamos a pasar una fotografía, por ejemplo, a Instagram, nos damos cuenta que se nos cortan pedazos importantes de la imagen y que no podemos hacer nada a no ser de achicar la imagen y poner un marco. Entonces es súper importante que al momento de sacar la fotografía estén conscientes en qué red social la van a ocupar para no perder ningún tipo de detalle que tengamos que después tratar de añadir a la fotografía y no perderlo con postproducción. Hay tres formas de encuadrar. La primera es con planificación. Es decir, nosotros con un equipo decidimos, o muchas veces solo, depende del equipo que ustedes tengan para trabajar la imagen de la marca, del espacio cultural al cual representan. Antes, nosotros nos sentamos en una mesa, definimos y decimos, perfecto, este post vamos a querer destacar estas características del espacio o esta pieza en particular. Esa es la mejor forma de planificar un encuadre. Saber exactamente qué es lo que quieres tomar al momento de sacar la fotografía. La segunda es encuadrar en el momento. En este tipo de encuadre vamos a tener que tener mucho ojo en no cometer los errores que dijimos anteriormente y prestar mucha atención a los detalles porque estamos tomando una decisión en el momento que estamos sacando la misma fotografía. Y después está el encuadre postproducción, que este tipo de encuadre yo lo recomiendo si es que tienen una cámara muy buena, es decir, una cámara profesional y un equipo profesional. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener una imagen grande, vamos después a encuadrar distintos tipos de imágenes para distintas plataformas. Quizás puede ser como ustedes lo definan. Entonces este tipo de encuadre lo recomiendo realmente para los que cuentan con un equipo muy bueno y tienen una cámara que da en el fondo para poder después dividir piezas gráficas y que éstas no se pixelen. Entonces, ya tenemos un poco los tipos de encuadre y ahora yo les voy a dar unos ejemplos para que ustedes puedan tener y después puedan sacar sus propias fotografías a los espacios culturales basados en estos tipos, en estos distintos tipos de encuadre. Primero tenemos el encuadre horizontal, que el encuadre horizontal se ve en muchos detalles. Generalmente se ocupa para edificios, para mostrar una panorámica completa del lugar al que queremos fotografiar. Después tenemos el encuadre vertical, que es el que se ocupa comúnmente en Stories de Instagram. Y este encuadre tiene la particularidad de que siempre vamos a tener en pocos elementos. En este tipo de encuadre no podemos jugar tanto con la cantidad de elementos que nosotros presentamos porque es mucho más simple y la información que nos cabe es mucho mejor. Después tenemos el re-encuadre, que ya lo conversamos, que es básicamente una imagen grande, sacar distintos tipos de encuadre para utilizarlas en distintas plataformas. Después tenemos el llenar el encuadre. ¿Qué quiere decir esto? Esto es muy utilizado, por ejemplo, cuando nosotros tenemos una pieza importante, por ejemplo un cuadro, y mostramos un encuadre en el que se ve completamente la pieza y después queremos hacer zoom para mostrar detalles. Esto se llama rellenar el encuadre, es decir, que no haya ningún espacio libre alrededor de la fotografía y que esté absolutamente todo lleno de detalles. Esto lo recomiendo mucho porque este tipo de fotografía genera muchas sensaciones. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos mostrar un cuadro y nos acercamos y mostramos las pinceladas del cuadro, eso le da una experiencia mucho mejor a la persona que nos está viendo en redes sociales porque ya se hace una imagen mucho más realista de lo que está viendo. Entonces lo transporta a otro tipo de sensación. Por antepenúltimo tenemos el encuadre de la proporción áurea, que es básicamente que una parte de la foto va a tener mucha mayor importancia que el resto, pero que el resto de la foto también va a hacer que se vea proporcional. Es decir, tenemos un detalle importante de cerca. Por ejemplo, puede ser un edificio. Yo me imagino mucho, por ejemplo, si tenemos una estatua que esté mirando hacia el costado, sacar la fotografía desde su cara hacia el resto del espacio cultural y de esa forma vamos a tener esta proporción áurea, que tenemos un elemento al principio y el resto va a estar detrás de fondo, ¿ok? Otro tipo de encuadre es el marco dentro de marcos. Eso quiere decir que nosotros vamos a tomar una fotografía y le vamos a añadir un marco extra para que tenga aire, ¿ya? Esto se ocupa mucho, por ejemplo, en postales, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, una vista panorámica de una ciudad hermosa y le vamos a agregar este marco blanco, ¿ya? Lo mismo funciona, por ejemplo, cuando estamos sacando fotos en nuestro espacio cultural y de repente hay partes que no queríamos que se vieran, entonces vamos a ocupar este tipo de encuadre para eliminar esos detalles que no queremos que se vean y poder tener solamente en la imagen los elementos que nosotros queremos que la audiencia vea. Y la última regla de encuadre, que es la regla de tres tercios, ¿ya? Que significa básicamente dividir una fotografía en nueve cuadros. Uno tendría a pensar, lógicamente, que cuando uno ve una fotografía pone su atención en el centro o quizás en la izquierda porque leemos de izquierda a derecha. Pero la verdad es que este tipo de encuadre nos señala que los puntos de atención de la persona que está viendo nuestra pieza gráfica o nuestra fotografía van a estar en los cuatro puntos en los que se unen todas las líneas que estamos viendo en la imagen. Ahora que entendemos los tipos de encuadre, vamos a hablar sobre los formatos de redes sociales, que es algo que tenemos que tener en consideración siempre al momento de fotografiar. Entonces, por ejemplo, Instagram tiene cuatro tipos de formatos más el formato del perfil. El primero es de las Stories, que son de 1080 x 1920. El de retrato, que es de 1080 x 1350. La imagen cuadrada, que es de 1080 x 1080. Y la imagen horizontal, de 1080 x 566. Aquí la única imagen que es para Stories es la primera. El resto nos sirve para hacer publicaciones en nuestro feed, ¿ya? Sin embargo, hay que considerar que cuando la persona visita nuestro perfil, nuestro feed siempre se va a ver cuadrado, ¿ya? Siempre las imágenes se van a ver cuadradas. Si la imagen es más alta, como los otros dos formatos que nos permite tener Instagram, Instagram la va a recortar para mostrarle a nuestro feed. Entonces, eso es igual algo que tenemos que tener en consideración. No tanto como para decir, no, no vamos a ocupar este tipo de fondo de tamaño, porque se va a ver distinto. Sino que en el fondo es tener conciencia que se van a perder detalles en el feed, pero que las personas la van a poder ver completa cuando hagan clic en la imagen. ¿Ya? Después tenemos el formato de Facebook. La foto de perfil es cuadrada. Después tenemos la imagen de portada, que esto es importante, de 851 x 315 pixeles. En la imagen de portada podemos poner videos. Entonces, los invito a atreverse a grabar quizás un video del espacio cultural y subirlo en la portada de Facebook, porque le da mucho más dinamismo a la página. ¿Ya? Después tenemos las imágenes horizontales, que son de 1200 x 630, y la imagen con publicación de enlace, que corresponde a las mismas medidas. También Facebook nos permite postear imágenes cuadradas, al igual que Instagram. Entonces, en ese sentido pueden ser de 1000 x 1000, 500 x 500, es lo mínimo que yo les recomiendo. Siempre trabajen con formatos ojalá de 1000 x 1000 hacia arriba. ¿Ya? Porque si no igual se pierde calidad dentro de los formatos. Después tenemos a Twitter, que en el encabezado tenemos 1500 x 500 pixeles. Después tenemos en la imagen de post de 1200 x 600 pixeles. Y Twitter también nos permite subir imágenes en cuadrados de 800 x 800 pixeles en este caso. Traten de trabajar, como les dije, siempre con los 1000 x 1000. Después tenemos Linkedin, que tenemos una imagen de portada, que es de 1536 x 768 pixeles. Y esta portada es tanto para los perfiles de Linkedin, como para las páginas de Linkedin. Y en los post tenemos de 520 x 320 y de 520 x 272. Aquí los invito a ocupar estos formatos, porque Linkedin tiende a recortar las imágenes cuadradas. Ya no las permite. Así que acá, ojo con eso, porque sí les van a acortar detalles importantes, quizás, de su imagen. Ahora que sabemos cómo tomar fotografías y estamos en conciencia de los formatos de las redes sociales, para no perder ningún detalle, vamos a ver diferentes buenas prácticas alrededor del mundo de espacios culturales. El primero que vamos a ver es el Museo Nacional del Prado, en el que ellos, si ustedes se fijan, tienen diferentes historias destacadas y además trabajan con distintos tipos de encuadres. Por ejemplo, acá tenemos una publicación de merchandising que ellos venden y ocupan rellenar el encuadre, haciendo mucho hincapié en la obra que está detrás de cada producto. Después tenemos otro tipo de encuadre, también para merchandising, pero esta vez es completamente con aire alrededor. Entonces destaca mucho el producto y no hace hincapié en la obra como el post anterior. Lo otro es que ellos ocupan muy bien el Instagram TV, ¿ok? Lo que ellos hacen es traer a un especialista al museo para que este especialista vaya describiendo distintas obras destacadas que ellos quieren mostrar en sus redes sociales. Entonces esto lo hace muy interactivo porque en el fondo a la gente no solamente le interesa ver la obra de arte o la estatua o todo eso, sino que le interesa saber no solamente parte de la historia, sino la perspectiva de distintos expertos en los temas. Después tenemos otra cosa muy interesante que es que ellos le preguntan a la gente si es que sabe datos de las obras que tienen en el museo. Entonces empiezan a hacer estos quiz que perfectamente ustedes los pueden hacer y interactúan con la audiencia. ¿Esto qué les permite saber a ustedes? Les permite saber quiénes son efectivamente ese cliente ideal, ese buyer persona, que los sigue fielmente en redes sociales constantemente, ¿ya? Esas personas siempre van a querer interactuar y siempre van a estar respondiendo las preguntas que ustedes postean, etc. Después tenemos como segundo ejemplo el chatou de Versailles, que no sé bien cómo se pronuncia, hay algunos de ustedes que me podrían ayudar, y que me parece muy interesante porque esto es un castillo, ¿ya? Y es un castillo que está en remodelación. Entonces ellos ¿qué hacen? Ponen el antes y después de las obras, cómo se veían completamente desgastadas y cómo hicieron esta renovación y se ven completamente nuevas. Entonces esto también invita a ser parte del proceso que tiene este castillo de remodelación. Ustedes perfectamente también pueden hacer parte a su audiencia de los distintos tipos de actividades que no tienen que ver con lo que venden o con lo que hacen, sino que tienen que ver con el trasbambalina de su espacio cultural. Después tenemos esta pieza gráfica que está dividida en tres secciones para crear un carrusel. De esta forma el usuario cuando está navegando nuestro post hacia la derecha, pareciera que estuviera todo junto y se forma un efecto de panorámica, ¿ya? También es muy utilizado para cuando tenemos obras muy grandes que queremos mostrar, las dividimos en tres o en cuatro o en cinco y así la persona puede ver la panorámica completa y los detalles que están detrás de esa obra. Y la última es la que les comentaba hace un rato que es la técnica de tomar una imagen grande y después presentar distintos detalles de los trazos y de los elementos que no se alcanzan a ver en la imagen. Por ejemplo, acá estamos viendo una imagen de un cuadro que si bien no se aprecian mucho los detalles porque tiene muchos detalles, se utiliza en el fondo después tomar fotos mucho más cercanas de rellenar el encuadre y mostrar absolutamente todos los detalles que hay. Por ejemplo, acá ustedes pueden ver una oruga que nunca lo hubiéramos visto si es que hubiéramos visto el cuadro general. Entonces, eso sería por el módulo de ahora. Les voy a dejar unas herramientas que son completamente gratuitas para la edición de imagen que las pueden ver acá y además otros tipos de páginas que les van a ayudar a generar más ideas de contenido que son otros museos alrededor del mundo y artistas también independientes en los que se pueden basar para crear contenido. Bueno, y esto fue el módulo de aprender a sacar fotografías digitales para tu espacio cultural. Y ahora vamos a hablar de la creación de contenido para historias de Instagram. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!